E-N-A-D-G-E-P-T-O 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 Esto se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio pero Todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco Todo el mundo rayo del coco Yo solo se que montaron E-N-A-D-G-E-P-T-O 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 En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari Esta perfecto ese body Mamito estas bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje Ponganla de tegui de rari Ese culo es tequila Se te nota los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos La disco en la calle Yo estoy Dancin' a D-G-E-P-T-O I see N-D-G-E-P-T-O En la D-G-E-P-T-O Andcin' a D-G-E-P-T-O En la D-G-E-P-T-O I see N-D-G-E-P-T-O En la D-G-E-P-T-O En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía I'm seeing a D-Ghetto, I'm seeing a D-Ghetto 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 Scream, Scream, X, G-Bob and me Tiny, Mosty I'm seeing a D-Ghetto, I'm seeing a D-Ghetto I'm seeing a D-Ghetto, I'm seeing a D-Ghetto J-Bob and me D-Ghetto, I'm seeing a D-Ghetto, I'm seeing a D-Ghetto D-Ghetto, KK, en la discoteca, que calor D-Ghetto, para la muñeca, por favor D-Ghetto, en la discoteca, que calor D-Ghetto, para la muñeca, por favor D-Ghetto, la rubia no me entiende si yo le hablo en español D-Ghetto, pero se aprendió la canción a la perfección D-Ghetto, por mi patria, por mi nación D-Ghetto, ninguna discriminación D-Ghetto, aquí no hay raza ni religión D-Ghetto, báilalo por obligación D-Ghetto, que calor D-Ghetto, qué calor D-Ghetto, vieja, en la discoteca, que calor D-Ghetto, para la muñeca, por favor D-Ghetto, por favor D-Ghetto, por favor D-G KO, la mujer me la como al vapor D-Ghetto, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo en ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho sacoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que ca En la discoteca que calor para la muñeca por favor En la discoteca que calor para la muñeca por favor Que calor Que calor En la discoteca que calor para la muñeca por favor Hecho, 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 это не già Colombia, да? Colombia, не КОЛУМБИЯ, не ГОЛУМБИЯ КОЛУМБИЯ Рига Que más pues, como te ha ido Que más pues, como te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero que más pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brujola hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Oh, oh Bajo lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Oh, 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 oh Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice, bro De tu clase y a pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el clima después Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh 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 Y eso que no es golosina Tú muchos me están mirando Y eso que no soy vitrina Somos de las doce Nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco Ustedes me conocen Reggaeton de Tego Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Lo espeso en Tajoce Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico ¿Qué se puso? Eh, eh, uh, uh Blas, blah, blah Ey, eh, eh, uh, 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 si sigue la fiesta no vamos a parar Aquí solo se para así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico Y a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, como te explico Y a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Yo, 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 yo No me complico, nah Yo no me complico, nah Yo no me complico Yo te como sin beat a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo ven Yo te como sin beat a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín A cualquier maya le marco A lo cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a lo ven y blanco No puedo parar si paro me estanco Pues sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo ven Madre y Medellín Y el otro niño de Medellín Sky, rompiendo Chetada de colores Colores Yo, let's go Después de estas canciones seguía Analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Ah, cualquier problema es culpa de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende, exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Porque el problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos Y seguimos rompiendo Global Chupame, let's go, let's go You know that sometimes I think about it's now and then But I never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo, no Yeah, yeah You're deep in my heart, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now, but it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover No se sin ti One day you'll love me again One day you'll love me for so One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll blame me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vueltas y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London Si no es Marbella, encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la ola han borrado mi huella Pero tú picha eres lo que me atropella Sol, playa y en la arena vamos allá Baby, no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo otra vez Me tienes en depresión Fumando en la habitación Pero yo sé que One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll pay me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm more than your lover I'm your friend Outro in the tempo Ay-a-a-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya One day you'll love me again One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Kit pop on air Bop on the bubble Tanit A little girl La familia